Muy bien Araujo con golpe de cabeza, pone en acción a Renato Tapia primero, Jotun, Carrillo se equivocó, lo madrugó Fuchile, cuidado que se viene Suárez. Y aquí está Sánchez... ¡Un gol! ¡Uruguayo! Peleó la pelota Suárez, le pegó mordido Carlos Sánchez, pero la pelota, con ese extraño, con ese bote, superó a Pedro Galese, y sobre los casi 30 minutos del primer tiempo, cuando mejor estaba atravesando el equipo peruano, viene el primero para Uruguay, Uruguay 1, Perú 0. Era la tercera vez que quedaba Sánchez de frente al arco, ¿verdad? Había errado dos posibilidades anteriores, la tercera define muy mal, pero igual termina en el fondo de Arre. No es justo, pero en el fútbol la justicia no existe. Vamos a ver, porque Perú tiene con qué, estaba jugando bien, no tiene que desesperarse, Perú tiene que seguir jugando lo mismo. Ahora, todo el mérito de Luis Sárez en la jugada, que por segunda vez consecutiva, lo deja solo a Carlos Sánchez, ¿no? Ahora su remate sí tuvo destino de arco, y lo decíamos, Perú era ligeramente superior en el terreno de juego, pero tenía que llevar eso al marcador. Lamentablemente el cuadro uruguayo fue el que abre el score esta noche en el Nacional. Y eso le reclamó Paolo Guerrero a Alberto Rodríguez. La pasividad en la marca ante Luis Suárez. Es el primer gol en eliminatorias de Carlos Sánchez, que ha jugado los 14 partidos hasta el momento bajo la dirección de Tabárez. Llegó el primer gol del equipo uruguayo. No, no, no. Sieder. Sí, es la primera a María en el partido y la tercera de Tabárez, aquí está es eliminatoria, Peter. Muy bien. Desde el fondo sale Trauco, Jotun, la penulta, Pablo Guerrero, aquí está Pablo Guerrero, y la empate a Pablo, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Apareció el nueve! ¡El servicio desde el fondo! ¡Lo preponteó a Godín! ¡Y fusiló a Muslera! ¡Gol Coca-Cola! ¡Seguimos siendo una sola fuerza! ¡Perú 1! ¡Uruguay 1! Apareció el goleador histórico de la selección nacional Se sacó muy bien la marca de Godín con la cabeza Fusiló a Muslera y pone al 1 a 1 en el estadio nacional Gol número 31 en la carrera de José Paolo Guerrero Que así define ante el metro uruguayo Lo terminamos de decir, no tenía que perder la tranquilidad Perú estaba jugando bien Es justo el resultado, 1 por 1 Desde el fondo otra vez Godín ¡Vamos Perú! ¡Arriba Perú! Intentaba otra vez Paolo Guerrero y Godín Echó la pelota fuera de la cancha Saca lateral para el equipo peruano ¡Qué se viene con todo! Lo subestimó Godín a Guerrero Ahí en esa jugada me parece Lo prepoteó Paolo Como ante Argentina Prepoteó ante la defensa Sigue eligiendo dividir la pelota Pero a mí me preguntaría que la elaborara del fondo Va a ingresar el número 22 en Uruguay Jonathan Urreta Vizcaya Va a ser su debut en estas eliminatorias La pelota la jugó Paolo Urtado Con Carrillo Se viene Carrillo para meter el centro Aquí está el segundo Paolo Guerrero Viene Florego ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Peroa no! ¡Destrozaron a Godín por el sector derecho! Carribe, Paolo Hurtado Vino al centro, la bajó con el pecho Paolo Guerrero Ya apareció Flores Para redondear un gran partido Para poner la pelota adentro Gol peruano Gol Coca-Cola Seguimos siendo una sola fuerza Perú 2, Uruguay 1 Premio para Flores, estaba jugando muy bien Llega con mucha gente al área Perú Uruguay defiende muy atrás Y el maestro Tabari ahora se acuerda Que tiene que poner una persona Que maneje la pelota Excelente lo de Carrillo Lo dejó mal a Godín Aquí sacando el centro Mejor lo de Paolo Guerrero Amortiguando de pecho y cediéndole la pelota Ahí son Flores Que no dudan en rematar al arco Perú le da vuelta Perú lo gana 2 a 1 Y lo gana con autoridad Vamos Eder con el cambio Salió el número 5 Carlos Sánchez ingresó el número 22 Jonathan Urreta Vizcay Es el tercer gol de Aison Flores En estas eliminatorias Jonathan Urreta Número 22 ¿Por dónde vinieron la jugada? Por las bandas de Uruguay Uruguay es frágil por las bandas Lo habíamos por...